Amiguitos, clan de la milanesa, ¿cómo andan? Hoy, como bien vieron el título del video, vamos a reaccionar y vamos a hablar sobre estos anime awards que fueron en el día de ayer, sábado, anime awards hechos por la plataforma Crunchyroll Gracias Crunchyroll por darnos y por dejarnos ver tantos animes muy piolas a un costo muy bajo Porque Crunchyroll, como si me pagaran No, bueno, pero en serio, ayer fueron los anime awards donde se premió a lo mejor del anime, calculo yo, en este 2019 Unos Oscars, pero de anime, creo que fue su primera edición, no sé, pero generó un gran revuelo Así que hoy vamos a reaccionar, hicieron un video donde, nada, fueron nombrando las categorías y los ganadores de cada categoría Yo no me spoileé nada para poder verlo, hasta ni siquiera sé que animes están nominados de acá Desde que empecé con, más que nada con Twitch, empecé a ver varios animes Creo que del 2019 están Kimetsu no Shaiba, que voy por el capítulo 19 Tenemos, no sé, The Promised Neverland, Tate no Yuusha, no sé si era Zed O sea, yo me vi algunos de esos y algunos otros los conozco de nombre Así que nada, vamos a ver qué tal, vamos a ver si puedo predecir algún ganador o no Simplemente vamos a ver quiénes ganaron cada categoría Y nada, eso sería todo la introducción de este video Le agradezco a Mauricio, alguien que me ayuda con la edición de algunos videos Que me subtituló, me tradujo algunas categorías para leérselas perfectamente Lo voy a estar dejando su Twitter en la descripción del video por si quieren contactarlo Así que nada, vamos a reaccionar a estos animes awards ¿Quiénes ganaron? Vamos a averiguarlo Acompáñenme Mejor animación Mob Psycho 102 Anime que donaron para que lo vea Así que voy a estar viéndolo en Twitch dentro de poco Mejor secuencia en un opening También Mob Psycho 102 ¿Qué es la segunda temporada? ¿Qué onda? Bueno, 102, me calculo Dos premios para Mob Psycho Ganador, mejor secuencia en un ending Kaguya Sama, no ¡Épico, amigo! Está bien Aunque no sabía que era un ending Ganador, mejor chico ¡TANJIRË! Tanjiro de Kimetsu, papá Un crack el Tanjiro, la verdad Me queda el capítulo 19 Así que por las dudas no veo tanto Tremendo, un crack Mejor chica, Raftalia, amigo Tate no Yuya Ay, me golpeé Aguanta, Raftalia, papá, Team Raftalia Mejor chica Mejor banda sonora, Moki No conozco, no, tengo el gusto De Carol and Tuesday Tengo que ver esto, eh Mejor actuación de voz, japonés Yuichi Nakamura de Shoshos Golden Wind Wind, no sé cómo se pronuncia Me voy a acordar a alguien Mejor actuación de voz en inglés Naofumi Ah, mirá, también ponen el doblaje inglés Qué raro Billy Kametz Mejor director Eh, Attack on Titan Tetsuru Araki y Masashi Koizuka Papá Sasageiyo, papá Vamos, Shingeki Mejor diseño de personaje Dororo Oh Satoshi Iwataki Este anime me lo ha nombrado Es más, no sé si tengo que ver un par de capítulos de ese Mejor protagonista Mejor protagonista Senku Doctor Stone Vi el opening de este anime Me lo recomendaba mucho Se ve muy interesante Mirá, mejor protagonista Mejor protagonista Isabela De The Promised Neverland Terrible Hija de puta Terrible conchuda La mamá, boludo Isabela Vi todo The Promised Neverland En Twitch La peor temorada Mejor escena de combate Oh, y el capítulo 19, ¿no? Acá me quedé Tanjiro y Yasugo contra Rui Tremenda Mejor pareja Ah, la de Kaguya-sama Kaguya No sé qué verga Y Miyuki Las del opening Ahí Oh, mister No lo vi Pero, está bien Es un opening de amor Tienen que ganar Mejor anime de drama Vinland Saga Que también lo estoy viendo, amigos Me encanta este anime Vinland Saga Está bien Mejor drama Mejor anime de drama Mejor anime de fantasía The Promised Neverland Norman Norman Por culo Norman Ay, spoilers Na, 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 na Epico Mejor anime de comedia Kaguya-sama Che, tengo que verlo, boludo Ganadores premios Ganador anime del año Kimetsu no Shaiba Este es el último premio El anime del año Se lo llevó Kimetsu no Shaiba Es el último Sí Hasta ahí Wow, gente Anime del año Como el Oscar A mejor película, boludo Se lo llevó Kimetsu no Shaiba, boludo Y creo que es con razón Yo me quedé hasta el capítulo 19 O sea, había esa escena épica Y realmente revolucionó todo Todavía no llegué al final Como para juzgarlo Pero No sé qué otros tenemos En este año Que yo haya visto Por lo menos Ahí vimos que Kaguya-sama Ganó premios Shingeki ganó uno The Promised Neverland Tate no Yuya Creo que esos fueron Los más nombrados Doctor Stone Ganó también premios No salió mucho más de ahí Pero bueno Esta fue mi reacción A los Anime Awards Que nos brindó Crunchyroll Un chill roll Ustedes lo vieron esto ¿Quién? ¿Qué anime debería haber ganado Como mejor anime del año? Y si quieren Mejor Ustedes que son otakus Como se debe Pónganme cada categoría Y pónganme Qué personaje Qué anime Qué banda sonora A quién le corresponde Cada premio Yo Creo que estoy satisfecho No terminé de ver Kimetsu Pero sé el revuelo Que generó Así que Creo que no se le podía escapar A ese anime Pero bueno Pero bueno Ustedes me lo van a poner En los comentarios Ustedes son los que saben Así que Los voy a estar leyendo Y nada Amigillos Hasta acá Mi reacción A los Anime Awards Si les gustó Y quieren que haga más Videos de este estilo Por favor Denle muchos likes A este video Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme en todas Mis redes sociales Que están en la descripción Del video Y si pueden Suscríbanse No sé si era Desde el 2019 O 2018 Pero si era Del 2019 Debería haber ganado Y por un lado Estoy orgulloso Porque conozco O vi la mayoría De animes Que ganaron algo Así que Soy todo un otaku Muchas gracias por ver Y saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!